A pesar de que los sindicatos de educación media superior y superior del Estado tienen ya cubierto el 90% de sus adeudos en general y el 100% de prestaciones decembrinas pasadas, los trabajadores de varios de los 17 subsistemas adheridos al FESEMS se enfrentan a que la parte patronal no ha cubierto el pago de sus cuotas al IMSS, además de que a todos ellos la autoridad estatal no les ha retribuido el descuento aplicado del impuesto sobre la renta, denunció Gerardo Bolaños Jiménez, líder del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior de la Entidad. Denunció en rueda de prensa el pésimo diseño presupuestal del gobierno michoacano para este 2018, por lo cual previó que se adelantará la situación deficitaria y de no pagos a la planta laboral a partir de octubre próximo, por lo que anunció que convocará a una caravana sindical para exigir una ampliación presupuestal ante la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda, para lo cual llamará a todo el sector educativo para viajar a la Ciudad de México en fecha por definir, pues dijo que estas instituciones requieren por lo menos 750 millones de pesos de ampliación presupuestal. Pidió el dirigente FESEMS sostener una mesa con el gobernador Silvano Aureoles Conejo para empatar las cifras y coordinarse, ya que con respecto a los adeudos que el gobierno tiene con los sindicatos de este nivel educativo, la Secretaría de Finanzas tiene una cifra, la de Educación otra, la de Gobierno otra, el sindicato otra y el mandatario otra. También cuestionó el modelo de la licuadora que aplica el gobierno estatal desde hace 12 años y que concentra todos los recursos federales en una sola cuenta, de los cuales la administración va tomando el recurso de acuerdo a lo que le haga falta y no lo destina a lo que va etiquetado. Este desorden y estas omisiones que ha ocasionado este desorden en la planeación, dijo Bolaños Jiménez, tiene a Michoacán sin recibir 10 millones de pesos anuales desde hace 10 años, debido a que el gobierno del estado desconoce que la federación se los ha asignado. Todo ello, dijo, llevará a las finanzas del estado a una situación peligrosa. Teresa de la Torre, respuesta.